¿Va? Sí Perdón Estamos desafinados, ¿no? No, es que empieza solo la guitarra Ah, es verdad, es que sí A ver si le pillo esto Marca con el charles ¿Qué pasa? Si yo no me gusta Pues no me gusta Que hay mucho más Si yo no me gusta Si yo no me gusta La libertad, levo tu cama Ahora es el momento de poner fuego Voy con el 사�rito No hay dolor, no queda pena. Te arrepentirás cada minuto si te quedas. Ahí te arrepentí, no queda pena. ¡Listo, maldito, maldito! ¡Listo, maldito, maldito! De todas maneras... O sea, un X. Oye, dale un solo, un 3. Vale, 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 ok. ¿Qué me soluciona eso con respecto a...? Que te puedas quemar más. Que no te vas a quedar la mitad. Que te quemes la voz. Yo creo que cuando la sacas, y como tienes que gastar la mitad de voz, pues aguantarás. Pues si la tienes que quemar... Aztecas. Pues Cruz. Cruz. Buen rollo, buen rollo. Buen rollo, vamos a empezar. Un, dos, tres. ¡Más go, más go! Que empezamos tú y yo, empezamos tú y yo. Vale. Un, dos, dos, tres, y... Marcos. Está frustrado. ¿Se pone a llorar? Por qué lloramos, ya. Oh. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no... De nada, no, no, no. De nada, no... Con las fracciones todas que salto de nada y tu vida se derrite que danza esa silla vieja No hay dolor no queda pena te arrepentirás cada minuto sin que te quedan Ahora no puedo hacer más atrás, hay muchos amigos que no ven La vida sabe que ya no vendrá, en un gran tiempo y tierra ¡Mucho más atrás! 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 ¿Cómo te talen? No hay dolor, no queda pena Te arrepentirás cada minuto si te caedas Ahora no puedo hacer más atrás, hay muchos amigos que no ven La vida sabe que ya no vendrá, pero que la tiempo y tierra ¡Mucho más atrás! 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 No voy a esperar toda tu vida que te llueva, a que te salven en esta jaula Quita esa mochila de recuerdo, que ya no vale nada ¡Mucho más atrás! 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 ¡Mucho más atrás!